Es la verga Es la persecución El desnudo ¿Qué está haciendo eso? Sigue vivo Sigue vivo El Poli Estás en Radio Disney Güey, la verdad es que la he visto La radio que te escucha Hola Radio Disney, yo soy Karen Quiero dejar un montaje a Juan Carlos Cruz Que es mi papá Wasn't it? La Instagram